Tomi, voy a empezar con la primera pregunta, yo te voy diciendo de quién es la pregunta, así también sabés quién es la primera, la primera es, tiene que ver con cómo está pasando esta cuarentena que ya van dos meses, cómo te sentís y cómo le estás pasando. Bueno, hola Joaco, te saludo nuevamente, Iván, te veo, estoy con el teléfono, así que voy viendo las caras un poco a poco, es una situación diferente, me parece que para todos, para cualquier rubro, sea periodista, sea lo que sea, es una situación diferente, que bueno, ya me parece que ya a los dos meses, poco más de dos meses, ya están bastante acostumbrados a la dinámica. Tratar de hacer lo que se puede, en el tiempo que se puede, tratar de, viste, de que en lo personal nuestro a nivel jugador nos afecte lo menos posible al físico, y bueno, poner la mejor cara, paciencia y saber que hay otros temas un poquito más importantes que atender a nivel social, y bueno, paciencia, no queda más que eso, y trabajar día a día en tratar de que el impacto no sea tan fuerte en el físico, y cosas que uno pueda llegar a mejorar estando así, pero tampoco sin volverse loco, y también usando el tiempo para despejar la cabeza y el cuerpo, que es importante. Gaby Valdi, tras el tiempo, nos pregunta en qué se está focalizando para mantener el incentivo en una temporada tan particular como lo es esta. Ahí estoy buscando la cara de Gaby, perdón, ahí estoy pasando así, ahí, 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 todo. Bueno, el incentivo hoy es motivación más personal, o sea, creo que nosotros somos, tenemos la suerte de poder formar parte de jaguares, y algunos tendrán la suerte de formar parte de pumas, pero también hay motivaciones que son personales, y creo que en este momento cuando no hay un calendario, no hay entrenamientos grupales, un poquito bajar un poco a las que son más individuales, y tratar de motivarse con lo que uno quiere perseguir, en lo personal siempre tratar de ser un mejor jugador, mejor persona, y bueno, que esta cuarentena afecte lo menos posible, como dije, al físico, y seguir trabajando en los aspectos que me gustaría trabajar. Brian, de Rabi Champagne, pregunta si esta situación es similar a la recuperación de una lesión en cuanto a la incertidumbre. Brian, estoy buscando. No, yo creo que tiene más incertidumbre todavía. Cuando uno tiene una lesión, hay un montón de cuestiones que uno puede de alguna manera ir planificando, o voy a ir llevando día a día, no sé si uno tiene una operación, por ejemplo, o ya tiene pautas claras de más o menos los tiempos de recuperación que llevan, del médico que pasa al quinesiólogo, el quinesiólogo que pasa a la cancha con todos, entonces tenés como un camino un poquito más resuelto. Ahora, quizás un incertidumbre más general, no es solo la incertidumbre de todos, no solo personal. O sea, cuando uno está en una lesión es un camino más personal, junto a los que a uno lo ayudan a tratar de pasar una lesión, que son los profesionales de salud y labor físicos, pero después esto es una incertidumbre un poco más general y, bueno, nada, te da la certeza también que tenés tiempo para trabajar en uno y tratar de, nada, de mejorar las cosas chicas que uno puede ir mejorando en su puesto. Pregunta Martín Carrasco de La Plata. ¿Qué sensaciones te produjo esta pandemia, esta situación, angustia, aburrimiento, desesperación? ¿Qué fue lo que te produjo y te produce? Estoy buscando a Martín ahí. ¿Martín? ¿Cuánto? Carrasco. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 No, decía iPhone, por eso decía iPhone. No, 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 personal no, 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 es que, no, 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 cuáles sean las emociones que dijiste. Y dijo angustia, desesperación, desesperación. Sí, un poco, un poco por ser empático. Con todo lo que pasa alrededor. La verdad que sí, de ese lado sí. Seres queridos, cercanos, que quizá le impacta directamente en lo que le pasa a nivel profesional, llámese trabajo económico, lo que sea. Bueno, a ese nivel te puedo decir que sí, que te da, genera un poco de angustia. Pero no lo tomé así para lo que respecta a mí, a mi profesión, sino que, bueno, es un tiempo para trabajar en lo que se puede. Y nada, nada, no. O sea, sí, me encantaría estar preparando un partido para este sábado. Pero me parece que hay temas un poco más importantes, o que están pasando, que nada, que si me pongo a frustrarme porque no juego un partido de rugby, sería un poquito insensible a lo que está pasando. Entonces, nada, no meter a Jotante a esa angustia, sino, bueno, en lo profesional, prepararme lo mejor posible en las condiciones que tengo. Y por ahí esas emociones vienen más para lo que está pasando alrededor. Bueno, desde Tucumán, para Scrum 5, Súbos Cardoso nos pregunta, o te pregunta, ¿verdad? ¿Dónde crees que van a estar parados como equipo cuando vuelvan a la competencia y a la actividad? Para que busco, busco ahí, ¿eh? ¿Cómo van a estar parados cuando volvamos? Y yo creo que va a ser una situación difícil. Perdón, me acomodo el cuello, perdón, me acabo de ver. Va a ser difícil porque la verdad que están todos en condiciones distintas. Algunos quizá pudieron irse a algún lugar con espacio para pasar la cuarentena y ahí pueden correr. Algunos tienen más instrumentos, algunos menos, algunos tienen un departamento. Entonces, los cuerpos van a ir todos en distintas situaciones. Y va a ser, me imagino que algo más personalizado de ir tratando de equilibrar eso, porque cuando uno retoma una pretemporada, vienen todos más o menos de una situación parecida. Y esta, no. Porque hay gente que pudo entrenar, gente que no. Entonces, va a ser un desafío para todos, para los peoradores físicos, para los que planifican el entrenamiento. Va a ser un desafío importante porque, bueno, como te digo, todos vienen situaciones distintas y hay que tratar de que, de que los que por ahí no pudieron entrenar tanto, acorden un poquito esa brecha. Y, bueno, y los que están muy entrenados, tendrán que esperar un poco. Yo creo que va a pasar primero por vernos la cara, por estar juntos, por salvar, por ver lo que nos extrañamos. Y creo que cualquier competencia que haya, creo que hasta es un mandado, no quiero hablar sin saber, pero creo que hasta es un requisito de Boat Rugby, va a haber un tiempo de preparación previa para jugar. Así que, nada. Cuando toque jugar un partido, estaremos lo mejor preparados posible. Bueno, Juan P. García de Mendoza, te lleva un poco a la campaña del año pasado, de la temporada 2019. Y pregunta, dice que Gonzalo Quezada, el entrenador, habló mucho del proceso de generar valores y cultura de equipo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuánto les ayudó a hacer la campaña que hicieron el año pasado, que fue hasta ahora la mejor de Javores desde que empezó en el Super Rugby? ¿Qué tal? Bueno, creo que es una parte muy importante de la aceptación de un equipo. Y se hizo un tremendo laburo, tanto en 2018 como en 2019. Sobre eso, quizá era algo que a mí no me había tocado vivir con otros equipos argentinos tan profundamente. Y bueno, la verdad que el del año pasado estuvo muy bueno, había una base muy importante de valores o que cosa que queremos representar cuando jugamos, más allá de querer ganar. Y se trabajó con mucha seriedad, con la misma seriedad con la que se puede trabajar, ir al gimnasio o ir a un entrenamiento de campo, o hacer un físico. Se trabajó con la misma seriedad o más, con la misma intensidad. Y creo que te da un piso importante como para apoyarte en los momentos difíciles en una temporada. Creo que se hizo un gran trabajo, como en el 2018. Y es algo bueno que te da Javores, porque te da el tiempo para poder trabajar sobre eso. Porque tenés un descanso previo, una pretemporada, y todo un proceso que la verdad que estuvo muy bueno el año pasado. Y este año también se había hecho. Es una lástima que se quedó la temporada menos de la mitad, pero también se había hecho. Y bueno, ojalá que lo podamos volver a vivir. Tomi, y vos que estuviste en los primeros dos años de Javores, vos jugaste para Brambis. ¿Qué diferencias, más allá de las culturales, se llamaron la atención entre jugar profesionalmente una franquicia con muchísima historia como Brambis, y con una franquicia como Javores, que es de las más nuevas en la competencia? Sí, hay obviamente cuestiones culturales. Y después, por ahí, la sensación de que muchas cosas que, o sea, yo cuando fui a Australia y vivía por ahí, jugar en el Super Rugby, o ganar un partido importante contra una franquicia, no sé, no sé la mesa, una franquicia, o sea, ganar un partido importante, para mí era todo bastante nuevo, era todo novedoso. Y mismo acá, cuando me tocó Brambis a Javores, también, cuando se va logrando alguna que otra victoria significativa o histórica, por así decirlo, porque yo creo que ya van a dejar de llamarse históricas, porque Javores, me imagino que va a seguir ganando todos los años a equipos de nivel. Por ahí era tanto novedad, cuando vine acá, sí, es como que cada situación, tanto positiva como negativa, se la vive como una novedad, porque todavía Javores estás en un equipo profesional, cuatro años no es mucho, tampoco es poco, pero no es mucho, y todavía se están viviendo cosas nuevas. Yo siento que cuando fui a Brambis, era por ahí lo que yo vivía como una novedad tremenda, que era ganar un partido importante, o por ahí ir a una gira y que te vaya mal, lo vivía con las emociones mucho más a flor de piel, porque era todo muy nuevo para mí. Por ahí ya tenían varios años de Super Rugby y iban encontrándole mejor la dinámica, entonces lo vivían de una manera más de cosas de todos los días, sabían cómo salir rápido de situaciones malas, por ahí una victoria que para mí era lo mejor que me había pasado a nivel rugbystico, para eso es algo más normal, entonces es como que también me sirvió para bajarme un poco a tierra. Pasando un poco a la competencia, a lo que puede llegar a pasar en el futuro y a lo que está pasando, hay un par de preguntas, Santino, a pleno rugby, pregunta, ¿qué opinas de la posibilidad de que los equipos de la Top Rugby, perdón, de la Top League de Japón, se integren al Super Rugby, que fue un tema que estuvo un poco presente en los medios en los últimos días? Santino, estoy buscando... No, está con otro nombre, está con otro nombre que no es Santino, un nombre raro tiene, pero bueno, si querés responder algo igual, es Majuá, está con cámara, me parece que no tampoco, no, está sin cámara, pero está escuchando. Sin cámara, Juan. No escuché sobre eso, no, 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 no le dije nada sobre la noticia esa, no sé si es que todos los equipos de, pregunto, perdón, la noticia dice que todos los equipos del Top League se sumen al Super Rugby o algunos. Se está hablando de una instancia por ahí de playoffs, de mezclarse en una instancia de playoffs, con ganadores de conferencias. ¿Para cuándo? ¿Para este año o para...? Viste que hay mucho que se está hablando acerca de las competencias, es una posibilidad que se nombró, pero bueno, la realidad que si no la escuchaste, ¿para qué opinar al respecto? Porque todavía no sabe nada. Si querés te... Para el año que vienes, no, te puedo dar una pequeña opinión sobre... Porque en verdad no hay nada confirmado, es una especulación. Bueno, si es una especulación, la verdad que nada, si hay mucha opinión formada sobre el tema, no puedo tener. Yo creo que en cuanto... Para mí el rugby es un gran juego, que enseña muy buenas cosas y donde más lugares se juegue mejor, porque lleva muchos valores y muchas cosas muy positivas que a mi vida le hacen muy bien y me encantaría que se juegue en todo el mundo. Así que si se puede jugar y expandir a Japón y que el juego sea más conocido, bienvenido sea. Hay que ver cómo afectan los viajes y demás. A mí personalmente me gustó mucho la experiencia de jugar en tierra japonesa, más allá del mundial. Y me parece que vive en el deporte, el rugby con mucha pasión y mucha humildad, mucho respeto. Así que por mi poca aproximación que puedo haber tenido algunos japoneses que mismo conocí en Canberra y en Australia y demás. Así que... Bienvenido sea. No sé cómo cojaría bien con el Super Rugby, pero me baso más en todo lo que te dije, en la visión general del juego. Otra vez, Brian, de Rugby Champagne. ¿Te genera más ansiedad respecto al futuro y a volver a competir el hecho de que Nueva Zelanda ya haya anunciado que vuelve a jugar en poco tiempo su torneo local? No, no. Hay cuestiones... O sea, claramente nosotros estamos acá y nos tenemos que... No, iba a usar la palabra a somentar, pero es muy fuerte. Pero tenemos que respetar las cuestiones internas y todas las medidas que tome el gobierno, nuestro gobierno y que se tomen a nivel país. Ellos tienen la suerte de por ahí tener una isla que pudieron aislarse más rápido de un tema así y me parece muy bien que si lo pudieron hacer que empiecen a jugar al rugby entre ellos y tomando las precauciones que imagino que van a tomar. Y en lo personal, nada, por lo menos me voy a poder sentar a ver un partido nuevo. Entre ellos se van a sacar chispas, así que lo voy a disfrutar con un chaval más. Así que contento, en lo personal contento porque no me va a cambiar si no hay chupas, tengo que estar parado por un tiempo, así que por lo menos que ellos jueguen y no solo puedo mirar por tel. Toby, en esta época que no existió el deporte en vivo, que recién la semana pasada volvió el fútbol en Alemania y bueno, ahora como decías en breve, vas a estar contento porque podés ver rugby no... ¿Te conectaste con algo de rugby viejo? ¿Viste partidos anteriores tuyos de club? ¿Tuviste algún tipo de conexión con toda esta movida de al no ver deporte en vivo, de recordar partidos históricos, no sé, de los Pumas, de Brambi, partidos tuyos con Belgrano? ¿Tuviste alguna conexión de ese tipo? ¿O tiempo que le dedicaste a ver cosas viejas? No mucho, pasaron mucho de partidos viejos, del Mundial, de los Mundiales, pasaron también Jaguares del año pasado y la verdad que no mire mucho. Miro cuando engancho un partido viejo, miro así la jugada que sigue y saco. No me gusta mucho mirar tanto para atrás. Después, sí, la única que vi que nunca había visto completa fue la final de Jaguares. Dos cruces, sí. Porque no la había podido mirar apenas, o sea, cuando perdimos no la pude mirar. Es como que no... ¿La volviste a ver por primera vez entera ahora? Entera, sí, porque siempre que la veía, la veía así por partes y me daba dolor y salía. Ya está, no podía cambiar nada de lo que había pasado. ¿Y por qué la viste ahora? O sea, la enganchaste así como decirte justo la estaban dando y la viste o te pusiste a verla a propósito? No, la enganché, no me puse a ver cómo está. La enganché y me quedé viéndola y la enganché bastante al principio, entonces me quedé viéndola justo en la primera resolución de salida que se nos complica. Ahí me quedé enganchado, aparte ayudó que era con los cortes, ¿viste? Cuando te cortan el tiempo muerto, entonces eso ayudó mucho y me quedé a veces cuando nosotros analizamos muchos partidos tenés todo tan cortado y vas viendo imagen por imagen y te vas viendo uno, vas viendo cosas que es difícil poder ver partidos enteros en la tele donde hay mucho tiempo muerto, donde no sé, quizá se habla más de lo que está jugando, entonces es como que acostumbar por ahí a tener todo tan cortado y ver tan la jugada y lo que está realmente pasando que a veces todo el espectáculo es difícil de verlo. Sí, mirar a unos individualmente vídeos individuales de los últimos partidos del Super Rugby para ver qué podía haber mejorado a nivel destrezas y demás, pero traté de no enganchar muy tanto con los partidos viejos. Juanpi García de Mendoza nos pregunta cómo vivís la lucha por el puesto natural que hay de cada puesto, pero bueno, en tu caso particular con Gonzalo con Felipe Escurra y si hoy con más experiencia Juanpi está por ahí ahora está conectado con su nombre, sí, y si hoy con más experiencia esa disputa la tomás de una manera diferente a años atrás cuando no tenías tanta experiencia y tenías la disputa con Martín Landajo. Juanpi, ¿cómo va? Sí, la tomo naturalmente, creo que hoy jugando al exterior jugadores argentinos no sé si llegan a dos cifras las podés contar con la mano imagínate que están casi o sea, la mayoría de los jugadores argentinos están en el país y competencia es algo completamente natural para nosotros. Sabemos que tenemos el privilegio de poder jugar parte de Jaguari y es un esfuerzo muy grande el que se hace para poder estar y defender su lugar y naturalmente va a haber competencia siempre entonces es algo como como que o sea es algo que está y va a estar y no existe que no haya competencia y creo que en lo personal es recontra saludable primero para uno para el otro y para el equipo o sea que siempre que la haya para mí bienvenida sea y estando particularmente en Jaguari que es como te digo la mayoría de los jugadores argentinos están involucrados en una franquicia es imposible que no la haya así que que la vivo con naturalidad y la vivo con que es lo mejor para el equipo como también fue en su momento estar a nivel local compitiendo con Marta y Félix también Félix Curra también estaba en esos momentos que había salido de Pumitas así que es algo que siempre estuvo y lo vivo obviamente uno uno va creciendo y te puedo constar como ahora diciendo que es algo que siempre va a estar por ahí algo antes al ser más joven o estar aprendiendo a estar en un ambiente competitivo o de profesionalismo quizá tiene más energía en eso pero 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 creo que que es algo buenísimo para el equipo y si puede haber competencia en todos los puestos que ya la hay bienvenido sea y no pasa en cualquier aspecto en cualquier lugar competitivo donde uno se desarrolle Eugenio Estesiano de Hablemos de Rugby dice muchos jugadores de Sudáfrica y Nueva Zelanda decidieron rescindir sus contratos con equipo Super Rugby para irse a otros si en esa situación si te llegas a plantear ¿en qué equipo que no sea Jaguars te gustaría jugar ya sea el hemisferio sur o el hemisferio norte? Juge ¿cómo va? Uh ya no hay que pensar esto ya como hinchas así como tirar por tirar pero sí sí no 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 tenés la posibilidad de decir che bueno Tommy se terminó tú tenés dos temporales hablando informalmente así hablando como hinchas como hinchas del rugby de Europa no tengo ni idea o sea te puedo decir lo que veo en la tele como decir che me gusta este equipo a ver si me decís che si tenés que ir a Europa a qué club te gusta y a ver de Inglaterra te puedo decir más porque tenía la camiseta de paz cuando era chico esas cosas que y a ver ¿de dónde la hubieras Sara se dice es un club que afuera o sea de verlo se lo ve un club distinto recontra no hay nada recontra Lester me encantó pero cuando también es un robot lindo que cuando cuando jugamos con los Pumas el día que que era el partido testimonial del Toro a Yersa te estoy tirando por tirar así después otro equipo que parece ser un equipo con mucha historia más Toulouse es importante y se mantiene siempre y del hemisferio sur hemisferio sur y te digo los helandés te iría a ver me aburré me aburré ya me aburré es como que ya cansa te iría a Blues para ver si lo podés sacar algún día del fondo que te andan medio blues siempre de atrás lejos muy informalmente no digan que soy la Blues por favor entre charla de café no aparte que te hablaste de movida que era era una fantasía y hablabas como un charraco y la camiseta de Bass de dónde la tenías que dijiste que tenías la camiseta y te gustaba mi viejo hoy ha viajado una vez por la U y me trajo una camiseta de Bass esa que era tipo algodón manga larga increíble la usabas ah y te puedo decir para perdón pasa que ya ahí competiría con Sharks porque entrenaba yo entraba los martes con la de Sharks y lo fue con la de Bass siempre así era era fija y Sharks era fija entonces te puedo decir Sharks y Bass si es por nivel camiseta hoy tenés muchas camisetas ganaste muchas camisetas ya de tu época de jugador porque esas eran regalos de tu viejo de alguno hoy como jugador has cambiado muchas camisetas no cambié muchas tantas no cambié tantas por lo general o sea si tengo la suerte de jugar un test me gusta quedarme la de los Pumas he cambiado alguna que otra porque he cambiado alguna que otra de algún partido que nada que nos hemos sacado chispas y que haya sido un partido que por ahí tiene alguna cosa para recordar pero pero nada no soy un fanático con tantas camisetas ni tampoco guardo tantas ¿y qué haces con la de los Pumas? porque Jaguars por ahí los periodistas no lo saben tanto los Jaguars las camisetas es más parecido a lo que es el fútbol se usan se devuelven como que se reutilizan la de los Pumas están bordadas tienen fechas o sea que de los Pumas cada partido que jugás te la quedás ¿qué haces con tanta camiseta de los Pumas? no, bueno tampoco es tanta un par las que tengo por año y alguna que otra cambio si una vez que no cambio regalo y me guardo alguna ¿y pasó que algún jugador te haya venido a pedirte él cambiar la camiseta con vos? ¿qué pasó? sí, pasó Bay Jans una vez y TJ Perenara que ya era la segunda vez que cambiábamos camisetas una vez que hemos cambiado la 21 y el día que jugó el titular y yo también titular me vino así yo había dicho de cambiar y la segunda vez me vino así de cambiar y en Argentina 15 hace dos años te acordás que fuiste a Uruguay te estabas recuperando estabas volviendo de la lesión fuiste a jugar la Nations a mí me tocó acompañar al equipo y no sé si lo van a contar los chicos pero todos me pedían sacarte fotos con vos de lejos siempre querían tener una foto con vos ¿cómo te sentiste en ese grupo donde eras sí, por ahí no lo sabías pero todos vos que venían también te decían cuando me pongo al lado sacame una foto muchos querían tener una foto me hubiese dicho así los retaban porque está mal algunos viste pero no sé cuando pasaban cerca decían por favor sacame una foto se ve que no se animaban algunos después sí recuerdo que al final del viaje cuando ya las habías conocido ya te pedían fotos y todo pero ¿cómo se sentía para vos estar con fue como no es un paso atrás sino bajar y aportar toda tu experiencia con un grupo de chicos que están muchos estaban recién empezando y muchos hoy se convirtieron en compañeros tuyos en Jaguares no la verdad que yo jamás lo tomé como un paso atrás al revés el otro día justo se me venía en la cabeza me habían preguntado parecido y se me vino en la cabeza ese momento y lo agradecido que estoy internamente hacia poder que me hayan venido al espacio de poder estar en Argentina 15 desde ese partido contra Pumitas y demás en la situación en la que yo estaba que no jugaba el rugby hace un año y toda la energía que me dieron fue increíble tuvimos una muy buena gira esa Uruguay tuvimos un partido que perdimos con Uruguay ahí cerca pero en lo personal lo que viví en esa gira fue increíble me sentí me llené de energía porque veías muchos chicos primero jugamos contra los Pumitas y jugaba con muchos que habían salido Pumitas tremendos jugadores con esa energía viste de de arrancar y nada la verdad en el sentido me hizo sentir uno más y estaba estaba motivado un poco personal por volver a jugar y también por toda la energía que me que me dieron ellos así que en esa etapa no me sentí nunca que bajé ni que yo podía bajar y decir como me está diciendo por ahí aportar de otro lado lo que me aportaron eso es a mí fue algo increíble y siempre entonces justo me había apuntado y estaba naturalmente me vino una sensación de agradecimiento total hacia el staff de Argentina en ese momento hacia la Guard general que permitió que pase eso porque yo venía sin jugar al rugby y y hasta todos los chicos la verdad que me sentí muy bien y me llené de una energía como sentí por eso como que volví a empezar nuevamente Pregunta Ariel Gómez desde Rosario ¿A quién considerás como el mejor medifrón del mundo? Ariel Gómez saludos ¿A quién consiguió el mejor medifrón del mundo? Y para entrar a la cancha como si consiguiera uno si no si no 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 trabaja para hacerlo pero no 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 lo digo así yo creo que hay un montón de los clowns hoy en día que que es muy que está muy bueno verlos me encanta mirar los clowns siempre los he mirado con atención desde mi club hasta donde nada si me bajo a ver un partido de juveniles bajo el club a ver un partido de juveniles me encanta mirar los meus clowns y demás y ver que tienen y bueno sigue a nivel internacional lo mismo creo que hay un montón que son que tienen cosas muy interesantes después mucho de lo que es que para que llegue a ser el mejor mundo depende mucho de lo que pase con el equipo del juega más el medio scrum que es un armador de juego entonces a veces es muy injusto ese mote de mejor medio scrum porque la verdad que si por ejemplo te pongo el caso de Aaron Smith que tiene una perfección la destreza es admirable y que me encanta ver hasta como entrena te puedo decir que también se ha nutrido mucho de todos los equipos de los que formó parte para que lo llamen el mejor mio scrum o uno de los mejores mio scrum entonces el caso de mio scrum la verdad que tiene que ver un poco con lo que pasa a nivel equipo entonces es difícil elegir el mejor mio scrum si te gusta ver me encanta ver a Aaron Smith me encanta ver para aprender muchas cosas de la destreza por otras cosas no tanto porque sé que se se apoya mucho en el equipo que tiene te puedo decir que me encanta ver a DJ Pelenara jugar me encanta me encanta jugar contra él también pero me encanta verlo jugar también que otro a ver Dupont me gusta verlo jugar así como que te encanta ver jugar por ejemplo a Pelenara con qué respecto de tus sueños que tenías de chico en qué estadio qué equipo y qué jugador fueron los que te tocó jugar enfrentar y la verdad que lo disfrutaste mucho volviendo te vuelvo a llevar a ese lugar de hincha decir no cuando era chico quería jugar en Anos Park o en Twickenham un estadio un equipo y un jugador y estadio te puedo decir de Twickenham te puedo decir también Newlands que fui de gira con el club y fuimos a visitarlo te puedo decir muy rápido que fui de gira con el club y fuimos a visitarlo ahí sí esos que fui de gira con mi camada mi club y tuvimos la suerte de ir a hacer una visita al estadio y después poder haber jugado ahí la verdad que nada fue muy especial y después en el primer partido que me tocó jugar al Rugby Championship que entré a un scrum y estaba Fulido Pre ahí estaba no lo puede hacer entre nosotros lo miraba Fulido Pre tremendo crack tremendo crack y nada estar en un scrum al lado de Fulido Pre y ahí se lo estaba y me puso me puso diez segundos ahí entre que durara el scrum se caía en hincha y un equipo que también habrías soñado jugar y lo enfrentaste equipo no se habla te puedo decir Nueva Zelanda el rival siempre va a vencer acá pregunta Eugenio acerca del Pampas 15 2011 si crees que fue el equipo que hizo el click en cuanto al juego a cambiar el juego en la rugby argentina Sí, creo que fue muy importante lo de Pampas 15 en el 2011 si bien era un uniel más bajo al que hoy quizás estamos acostumbrados a ver el pack argentino en ese momento era un salto gigante así que sí creo que fue un aporte muy grande y a partir de ahí muchos jugadores fueron subiendo a los seleccionados así que creo que fue algo muy importante en el rugby argentino algo impensado en ese momento si bien como digo era una lía bastante o sea había un salto de galía entre el sumo rugby y el y la boda con Cap de ese entonces y hoy ya estamos más acostumbrados al rugby de primer nivel en la Argentina en ese momento el salto que había entre jugar en el club y la preparación de los clubes y poder estar compitiendo en Sudáfrica y ganarle a a uniones suafricanas era algo era algo bastante bastante difícil de lograr y bueno creo que fue importante lo de Juan Paz 15 Bueno también vamos a ir haciendo las últimas dos preguntas así así te vamos dejando Felipe de Rugbit que la otra la otra hicimos esto mismo con vos con Jero de la Fuente y con Julio Montoya ellos contaban de las metas semanales cómo venís con eso cómo es esto ellos nos contaban de las competencias que le genera también el staff como para mantenerse entretenidos y algunas sean en grupo otras individuales cómo llevas ese entrenamiento y si competís con alguien en particular o te han puesto en alguna de esas competencias que hacer staff con alguien Sí hay competencias todas las semanas de filmarse y son físicos para hacer y tratar de bajar de semana a semana los tiempos que nos nos filmamos y mandamos no son competencias generales para estar en contacto para seguir hablándonos tenemos igual la pauta de seguir saludándonos por el grupo todos los días seguir tratando de manejar muchos protocolos que son de que tenemos nosotros para para trabajar cuando estamos acá en Casa Jaguar es una semana normal que es por ahí a la mañana monitorear si quieres seguir empezarse cómo dormiste cómo está el cuerpo antes de entrenar y estar en contacto un poco con los preparadores físicos por eso para estar para estar atento a todos y que nada por si alguno viste estando en esta cuarentena por ahí empieza a estar bajoneado empieza a cambiar mucho el peso además salta rápido el sistema y pongo estar encima uno de otro pero es más para mantenernos conectados que nos escaneamos obviamente y divertirnos un poco porque la verdad que cada veces entrenar o tratar de seguir una rutina sin mucho horizonte es difícil entonces a veces viste con un con un desafío semanal y ganas de joderse un poco internamente a ver quién pierde te motivas un poco más bueno acá te está mandando un saludo que recién me escribió le iba a invitar al chat Gero Amalfi el utilero que se dejó que pudo irse a Uruguay a volverse ¿cómo es la relación con Gero con todo el staff que uno sacando los entidades ¿cómo se llevan con el staff el famoso staff obrero de Jaguares? ¿por qué no se suma Malfi? y pues ya ya estábamos cerrando muy buena la verdad que es muy buena la relación y es algo que pasa bastante a mí me ha pasado con suerte en casi todos los equipos que formé la verdad que siempre rodeado de grandes staff y tiene que ver mucho también con lo que es nuestro deporte la verdad que el laburo que hacen para que nosotros podamos competir en el Super Rugby es increíble y a veces no sé si tan valorado no se ve tanto pero el laburo de logística de planificación de viajes de materiales del laburo para poder viajar por el mundo y seguir preparándonos cada entrenamiento para prepararnos para cada partido la verdad que es muy grande ni hablar los golpes y ahí entran en juego los kinesiólogos y todos poco de la parte de prensa Iván también todos la verdad que es un laburazo detrás que hay y todos hacen posible que Jaguares pueda competir a nivel internacional en una competencia tan desafiante con tanto viaje y tanta planificación previa así que nada se lo siente como parte del equipo a fondo y son te diría el motor del equipo cuando ellos están bien y están bien de energía realmente se siente se transmite y hace más llevadero todo y hace que uno disfrute más donde está así que el agradecimiento por lo menos parte mía y seguramente todos los jugadores es total Bueno Tommy 45 minutos es una charla muy buena respondimos respondiste todas las preguntas que nos mandaron así que te agradezco por este tiempo le agradecemos a todos así que bueno a seguir entrenando y esperando para el regreso Bueno Juaco Iván gracias gracias a todos los que se comentaron bueno le mando un abrazo y a meterle la mejor onda y seguir metiéndole con lo que se puede le mando un abrazo